¿Cuál es la historia de los niños? 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 Nosotras veníamos del parque anoche, como eso de las 9 y media, y veníamos a la restauración, llegando a la Padre Vega casi. Entonces ahí iban tres tipos, uno con una brecha larga, otro con una pistola en los bolsillos. Cuando ella se le estaba resistiendo, porque andábamos yo sola con dos niños, ellos le apuntaron a la brecha aquí, y después se la pusieron ahí. Entonces ahí estuvimos con el teléfono, dinero, la llave de la casa, yo la caigaba. A mí me arretraron la cadenita de la carretera, y yo caigaba aquí, para que me la arrancaron. Y ahí entonces tuvimos que resistirnos, para tener un peligro ahí mismo a nosotros. ¿Cuántos eran? Tres tipos. Específicamente, ¿dónde fue? En la restauración, ay, perdón. En la restauración, llegando a la Padre Vega, hay muchas cámaras, que se veían de frente, de lado, y de toda manera, porque ellos no cargaban nada. Pues, uno solo un paso de montaña, pero se le veía el rostro normalmente, que nada más era cubierto la cabeza, como quien dice. ¿Tú puedes decirme, narrarme ese momento de terror que viviste? No, yo no quiero ni acordarme. Yo tuve que volverme a estar en una pirina noche, porque sentía que me iba a dar como un infarto. El impacto que sentimos, porque... ¿Con qué la amenazaron? Con una bricha larga, larga, que yo decía... ¿Qué hacían? Eso dicen todo lo que tienen, que es un atraco, va a irse de mamá. No, no, ya han pasado, para hablar los senos. Repíteme entonces, ¿a qué le llevaron? Nos llevaron a mí dos mil pesos, a ella mil pesos, los dos teléfonos, la llave de mi casa, una media que yo me había quitado, porque tenía dolor en los dedos, de los pies, me quité la media y la traía ahí. Todo, un cepillo de peinar, ¿no? Porque de lo contrario, no estoy cansado, que me querían llevarme la calle, yo tuve que hacer todo. Ellos me apuntaron por ahí, y me dijeron, no soy doctor, que me voy a matar, si no soy doctor. Me llevaron mi teléfono, me llevaron mis pesos, me lo sacaron del bolsillo, que hasta golpe me querían dar. ¿Tu teléfono, qué marca? Un Samsung. ¿Qué pedirán las autoridades ante este caso? Que haga la justicia, porque cuando matan a un ladrón, dicen que la policía son malos, pero tienen que matar a todos, es ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!